hola amigos bienvenidos al cuarto capítulo del año de ruteros del rock ya avanzando enero con todos los amigos armandito tapia y en el capítulo 65 vamos avanzando derechito los cienes armanditos y todo esto es posible gracias a nuestros usuarios como mbj ascensores que confían en nosotros de miguel briones es el gran mepelero y empresario que representa la región de coquimbo con la mantención de ascensores y escaleras mecánicas 25 y experiencias lo de nuestras muchachas no olviden de esa marca y que era esta empresa regional con asesoría técnica y 24 7 con un equipo profesional 100% de 100% un 200% armando así que nj ascensores ubicado acá en la región de boquimbo y que de esa marca cuando tengan un problema con la escalera mecánica ascensor la prevención siempre es muy importante ahí puede indicar a nuestro amigo miguel briones armando como tú lo dijiste un gran equipo de profesionales que están disponibles las 24 horas del día para primero prevenir porque lo más importante en un país técnico como éste es prevenir que los ascensores siempre estén en buen estado así que qué mejor que ponerse en la mano de estos destacados trabajadores que llevan 25 años de experiencia por algo están consolidados a nivel regional y nacional así que en la región de atacama en la región de boquimbo también pueden ubicar a mbj ascensores de nuestro amigo miguel briones aparte que es muy agradecido de mbj ascensores que está apoyando un año más a roteros del rock y que nos trae tan buena música como esta banda que a varios nos gusta no aldis una banda que sin duda marcó los 90 que todavía está muy vigente dentro de los que nos gusta el death metal que viene desde suecia con este clasicazo mío no a cual hermano hammer batallon acá en roteros del rock sonido de bombar sonido de bombar sonido de bombar sonido de bombar sonido a batallon acá en la región sonido y cómo está sonido del rock sonido de bombar sonido de bombar sonido de bombar Order is to kill Fire at will Order is to kill Fire at will Hammer battalion unleashed Smashing through that rabbit house Paws a build form to the ground Paws a build form to the ground Paws a build form to free or die Death is lodged on our side Order is to kill Fire at will Order is to kill Fire at will Hammer battalion personalized Swag Lot Ot Ta 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 ¡Gracias por ver! 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 ahí está Maleficent una de las bandas que será protagonista de Lander Metal Fair y ojo que al final del programa vamos con otra de las bandas que va a rogar el poder femenino siempre presente ahí en Lander Metal Fair y el poder también que está siempre presente es el del rock con RZT odontología, el odontólogo del rock, Rodolfo Zamora con su clínica ahí de alto nivel ahí está en el edificio por estar la higuera rehabilitación en el implante, ortodoncia y perodoncia ahí está el fono 51 2605407 ahí pueden pedir la hora muchachos presos al alcance del bostillo con un personal muy profesional el equipo muy preparado ahí está con la tecnología de punta ahí está el gran Rodolfo Zamora y también roquero incluso el programa Rodolfo Rock una gran persona, un gran tipo que apoya al rotero del rock y un gran profesional vaya con confianza muchachos a sacarse la muela no les va a doler ni van a sentirlo porque van a estar ahí viendo la pantallita con un recital aparte que la excelente atención de estos profesionales en esta clínica que está ubicada en Portal de Higuera Portal de Higuera en Calle Balmacea frente a un supermercado bien céntrico que está ahí así que vayan muchachos a RZT clínica Rodolfo Zamora Terrero precios muy muy alcanza del bostillo y un equipo muy pero muy profesional y como siempre como tú ya mencionaste con su programa de los días domingos de los días domingos hay todo porque la vez pasada a las 8 de la mañana muy temprano y el domingo menos pero todo vale la pena con RZT odontología que nos va a traer algo de metal latinoamericano desde México desde México un clásico una banda que es emblemática para los mexicanos nos referimos a Transmetal donde por el año 93 le damos un tema donde los coros lo hizo nada menos que Glenn Benton de Big Style si Glenn Benton con el infierno de Dante exactamente ese es el tema que vamos a escuchar el infierno de Dante una versión en vivo con una de las tantas agrupaciones que he tenido Transmetal porque han pasado a ver músicos vamos con una versión en vivo de este clásico el infierno de Dante con Transmetal de México nosotros somos Transmetal y esto es un himno para ustedes y esto es el infierno de Dante ¡Suscríbete al canal! 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 Dale forma dentro del amor Si no vives tu vida quizás muera tu ser Solo vos podrás que tu sueño sea real Contraverás al mundo Todos los triunfos fueron sueños Tales color, la fantasía siempre tuvo ¿Quién las odió? ¿Dónde vas a alcanzar? Trata de ser Solo vos podrás que tu sueño sea real Con tu verdad 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 Yo por eso Tu falta Y tus ansias piden lugar Y quieren crecer Solo vos logras que tu sueño sea real Con tu verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Ahí estaba Rata Blanca en vivo Cuando estaba Gabriel Marial en las voces Y ahora va a estar acá en la zona en Armand Ya lo sabes Sábado 3 de febrero Entra disponible por sistema Passline Preventa 2 Así que apúrese Así que muchachos Y nos vamos a comer ¿Celas o no? Vamos por celes En la vuelta Seguimos con más buena música acá en Dutero Del rock Lo mejor del heavy metal latinoamericano Llega a la Serena Este sábado 3 de febrero Con la visita del ex vocalista De Rata Blanca de Argentina Gabriel Mariani Tour Grandes Clásicos de Rata Blanca Evento aniversario del programa de televisión Y Ruperos del Rock En el restaurar 12 Lunas de la Serena Adquiere tus entradas por el sistema Passline Y no te pierdas esta gran celebración rockera Sábado 3 de febrero 22 horas Invita a restobar 12 Lunas Y Ruperos del Rock En su tercer aniversario Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Mi nombre es Cristian López Carrasco Yo soy el creador y fundador de Comercial Orígenes En esta región Los invito a que les gusten Todos nuestros productos En las mejores panaderías Roticería Con canales de venta Tenemos que buscarlos En tantos almacenes Panadería Tenemos redes de distribuciones Tenemos canales de venta De 6 vendedores Que abarcan Toda la cuarta y tercera región Nuestro canal de distribución Viene con cadena frío Y la calidad es insuperable En cuanto a servicio Recuerden Comercial Orígenes Bienvenidos al origen del sabor Farmacias Phoenix Pharma Ofrecen medicamentos Al alcance de los vecinos Con el convenio Cenabast Tienen la oportunidad De precios más convenientes Contamos también con productos naturales Perfumería Insumos médicos Y alimentos Encuéntranos en Portales 409 Esquina Aldunate Y en Varela 1450 Local interior Unimark del puerto Cotiza con nosotros En los números Que aparecen en pantalla Farmacias Phoenix Pharma Barato Todos los días Y estamos de vuelta En el cuarto capítulo Del año de Ruteros del Rock Y queremos saludar A nuestro gran oficiador Harold Rojas Y su tienda Vinilos La Serena Para todos los amantes De la música En formato físico Está la tienda Ubicada en el local El 305 Centro Comercial Serena Oriente Ahí lo mejor Es clásico de siempre Armando King Nevo Mira Titanic Zodestereo Genesis Stock TV Pilo Barrio Smith Black Sabbath Pink Floyd Lo que usted quiera Lo encuentran Vinilos La Serena En todos los formatos También están en Cassette En CD En Blu-ray En DVD Hay canceleros Revistas Libros Todo el mundo De la música Está en una sola tienda Que es Vinilos La Serena Local 305 Ahí pueden encontrarlo Por Facebook O Instagram Hacer sus pedidos Ver Consultar Edificio Serena Oriente Local 305 Tercer piso En La Serena En el centro Neográfico Que hay en el centro De La Serena Armando Ahí pueden encontrar A Janos Rojas Muchachos Así que Ella es tradición Ya acá en Roteros del Rock Y tantas variedades Que tiene Y siempre Salen Volando Las exclusividades Duran muy poco Los vinilos Que si usted es fanático O es amante Es coleccionista Pégase una vuelta bien seguida Porque discos que llegan Y vuelan De inmediato Así que Son de lujo Vinilos La Serena Muchachos Pueden encontrar De todo VHS Tate Vinilos Y de todo Lo tiene Harold Rojas En el Local 305 Tercer piso Edificio Serena Oriente Excelente Y Vinilos La Serena Nos trae este video De una tremenda artista Que es de Noruega Te contaré La tierra que anduviste visitando Aquí en el tiempo Armando Que buena tierra Que buen clima Que buena geografía Me imagino Para que comentan las mujeres Y ahora vamos Con una excelente artista Que comenzó su carrera En el año 2013 Ella multi instrumentista Está vinculada Por supuesto Al mundo del rock El metal Se llama Sylvain Una tremenda solista Que nos trae esta canción En vivo Que se llama Airband En vivo En París Vamos hermanito Vamos con Sylvain En ruteros Del rock Que nos trae esta canción 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 En Melanía Que nos trae esta canción ¿De qué nos trae esta canción? ¿Te interesante? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tremenda agrupación. Vamos con el tema que se llama I'm on my way. Acá. Acá formando en Ruteos del Rock. A hard life to formando en Ruteos del Ruteos del Rock. Acá formando en Ma comes al valle. Á becas queчивamos en Ruteos del Homin力. Abajo en Rueos del Ro cuerpo. ¡Gracias! 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 Vamos con ese tema también entonces Black Metal de Región de廣brillo Bajando la cortina del cuarto capítulo del AÑO de Ruteros del Rock y nos vemos el Sábado en Flamber Metal Fest Fast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!